La compañía internacional de transformación digital de negocios TechEdge se convierte en Avale, una nueva organización cuyo objetivo es crear nuevos modelos de negocio más sostenibles. Creada hace más de 20 años, a finales de 2022 decidió convertirse en Avale para unir a sus 3.000 consultores digitales distribuidos en Europa, América del Norte, América Latina y Arabia Saudí bajo una nueva marca única. Nuestro objetivo principalmente es poder acompañar a nuestros clientes en todo el proceso de transformación digital, en todo ese proceso de transformación digital que las acompaña en la transformación hacia la sostenibilidad y unir todo eso con la rentabilidad de sus negocios, la rentabilidad de sus empresas. Entendemos que la sostenibilidad tiene que ir unida a la rentabilidad de los negocios y en ese proceso creemos que Avale tiene muchísimo que aportar a nuestros clientes. La filosofía de Avale permitirá modelos circulares utilizando la tecnología como palanca y poniéndola al servicio de las personas. La filosofía de Avale sobre todo va junto con nuestro ADN, el ADN de una empresa muy ligada a la innovación tecnológica. Al final lo que buscamos es hacer que todo sea muchísimo más sostenible y todo eso unido a la palanca de la tecnología. Con el rediseño de la nueva identidad, Avale se ha fijado dentro de su estrategia empresarial incrementar su rentabilidad anual y aumentar sus plantillas en España en un 20%. Además de los servicios tradicionales que hemos venido haciendo hasta ahora, basados en áreas como los ERP, los servicios gestionados, la parte de aplicaciones, vamos a partir o vamos a hacer otro tipo de servicios como puede ser aplicaciones en la nube, vamos a focalizarnos muchísimo en todo lo que es la integración de sistemas y luego en toda la parte de los datos. Aprovechando la experiencia tecnológica acumulada en estos años, el reto de Avale será crear una nueva cadena de valor de productos y servicios que alinee el crecimiento económico con un futuro sostenible.